La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mirando las estrellas, el cielo y el mar Cuán grandes son tus obras, Señor del Universo El puente de vida eterna, te canta con fervor Cuán grandes son tus obras, Señor del Universo El gran salmista David, expresó en alta voz Cuán grande eres, cuán grande eres, oh Dios infinito Música 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 Música